En realidad es un caso sospechoso, ¿no? A mi función, digamos, como funcionario público, me solicita del sector COVID la doctora Pino Flores, ¿no es cierto? Que por informe y sistema de prevención notifique a los sectores de transporte, diversos tipos de transporte, que salen desde el departamento de Santa María a las jurisdicciones de dentro de la provincia, como afuera de la provincia. Me pide que se lo haga en forma preventiva para realizar una verificación de un caso de acá de Santa María, que quizás pueden ser pocas las posibilidades o no, pero por método preventivo el requerimiento lo hizo de parte de salud para el tema de transporte, ¿no? Entonces, todos los transportes que tenían previsto viajar esta noche a distintos lugares no pudieron hacerlo. Sí, así es. Ayer fue un trabajo que se notificó a la mayoría, otros que los notificaron una vez que quisieron salir, ¿no es cierto? No hacían las personas por emergencia y por salud. Por ejemplo, salían vehículos con pacientes con problemas oncológicos, problemas de salud muy puntuales, donde no se pueden tratar acá en Santa María, sí se estaba permitiendo, ¿no? Hoy, ¿cuál es la situación de Santa María? ¿Está cerrado totalmente o pueden ingresar ciertos servicios esenciales? Sí, son servicios esenciales que están ingresando, ¿no es cierto? Por ejemplo, gente de farmacia, la gente que ya había salido el día de ayer, estaban entrando con la desinfección como corresponde desde los diferentes tipos de departamentos, ¿no? A la hora de salir, ¿cuál es la información, lo que ustedes le brindan a los diferentes choferes, personas que tienen que salir de Santa María a otras provincias? Sí, bueno, por supuesto, en primer lugar, se registran los puestos de control en la ruta 17 y en ruta 40 en el sector de Punta de Balastro, que es jurisdicción de San José, se registra y se le piden las recomendaciones que ya, se imagina que ya llevamos más de 160 días, ¿no es cierto?, de esto, que se piden todos los sistemas de prevención que se necesita, digamos, ¿no? Bueno, a algunos se les solicita al momento de ingresar a Tucumán el testeo negativo, esto se está realizando acá en Santa María, ¿ustedes contentan esto? Miren, acá, por ejemplo, de hace dos días, se realizaron por la noche a las 8, se realizaron 12 hisopados de diferentes tipos de transportes de carga, ¿no es cierto? Tenemos cargas que se trasladan a las zonas, por ejemplo, de Santa Fe, por el tema de la harina, el tema de Córdoba, el tema de la carne, se hizo, más allá de que a esta gente, a estos choferes, se les requiere el aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto?, a que se realizaron los hisopados a esos transportistas, y por hecho, con salud, se quedó de realizar los hisopados los días lunes y viernes, que los resultados estarían el día posterior. Hoy en día, estamos esperando los resultados de todos esos camioneros que se hicieron, digamos, el testeo para, más allá de que se necesita la certificación para circular en diferentes ya provincias, ¿no? Tengo entendido que en la zona de Amacha, Ciprosa, realiza los test rápidos, a donde antes de pasar, digamos, ya para la ciudad de Tucumán o demás, realizan ese tipo de test test. Ahora, ¿ustedes en el COE siguen recibiendo solicitud de personas en otras provincias, en el caso de Buenos Aires, para regresar a nuestra ciudad? Sí, así es, hay muchas demandas, ¿no es cierto?, de gente que quiere regresar a su domicilio real, digamos, a donde se pide, se coordinó ya con la gente de salud, de que toda aquella persona que ingrese de Buenos Aires, Córdoba, Rioja y demás, se realicen el ingreso por el hospital Malbran para realizar los hisopados correspondientes y que tengan la certificación del negativo para que puedan ingresar al departamento de Santa María. Posteriormente, con la exigencia, según la resolución del Ministerio de Salud, del aislamiento 14 días, ¿no? Por último, la oficina del COE está cerrada, ¿hasta cuándo estará así? Sí, bueno, también es un pedido de salud que se cierre las oficinas del COE hasta hacer las verificaciones correspondientes, ¿no? Gracias por ver el video.